¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos a este histórico cuerpo de policía montada donde tiene su sede cada vez más potenciada el núcleo de la Superintendencia Federal de Investigaciones y una serie de dependencias que aplican en la investigación tecnológica de los delitos de criminalidad organizada. Hoy tenemos una cita para dar muestras de un éxito operativo, de una investigación que tuvo muchos meses de investigación, este vendría a ser un segundo paso, esperemos que haya otros pasos más, para seguir concatenando los esfuerzos en una modalidad delictual vinculada a las estafas donde el componente tecnológico y la investigación de la criminalidad organizada y la ciberdelincuencia generan espacios de investigación distintas. En estos espacios de investigación distintas es fundamental nuclearnos todos los actores, en este caso la Policía Federal Argentina como investigadores, el Ministerio de Seguridad de la Nación con el área de ciberdelincuencia y fundamentalmente el Poder Judicial de la Nación, acá tenemos el gusto de estar acompañados por el doctor Manuel de Campo, donde ha sido un artífice fundamental como para encaminar estas investigaciones. Como dijo nuestro señor jefe, destacar el trabajo mancomunado y el esfuerzo de los hombres y mujeres de la Policía Federal Argentina junto con los empleados del juzgado que está encabezado por el doctor de Campo aquí presente, la colaboración desde el Ministerio de Seguridad de la Nación representado acá por el licenciado Pedro Janices, demuestra que el nuevo paradigma de combatir el crimen organizado es el trabajo en equipo y en conjunto. Hoy no es posible llevar adelante una investigación si no se trabaja en equipo, si no se compartimenta información, no sólo en las distintas agencias de nuestro país, sino hacia el exterior. Puntualmente esta maniobra estafatoria no es una maniobra, sino es un compendio de maniobras, de una investigación que comienza en el año 2019, como dijo el señor jefe, esta es la segunda etapa, con un total hasta el día de la fecha de 50 detenidos, en esta segunda etapa 31 de ellos, de diversas nacionalidades. Por eso es imposible trabajar en forma unilateral. En esta oportunidad tenemos detenidos de los distintos allanamientos que ordenó oportunamente su señoría, nacionalidades obviamente oriundos de aquí, de Argentina, pero de países limítrofes. Tenemos de Colombia, Perú, Venezuela, de países de África como Nigeria, Ghana, y el flujo de dinero que oportunamente va a explicar el comisario a cargo de la investigación, es un flujo multimillonario, se está analizando más de 300 mil millones de pesos, los cuales surgen de distintas pericias que se vienen analizando día a día, el equipo de Ciber, de la Policía Federal Argentina, trabajando codo a codo y analizando con los empleados judiciales el distinto plexo aprobatorio para poder llevar adelante la investigación. Y como verán aquí presente, un gran secuestro de aparentemente moneda extranjera, la cual se está aperitando para poder determinar si así es o no, pero más de 1.800.000 dólares. Insisto, el resultado de 3 años de trabajo, uno cuando las distintas crónicas policiales hablan de las estafas, sobre todo en tiempos de pandemia que se han incrementado, también es bueno advertir a la ciudadanía cómo se puede prevenir y que sepa, porque es importantísimo dejar un mensaje positivo, que su Policía Federal está trabajando, que hay un Ministerio de Seguridad Activo proporcionando equipamiento y brindando este nuevo paradigma de la investigación y que hay una justicia activa trabajando codo a codo la Policía Federal como auxiliar de la justicia, que es el trabajo que desde sus orígenes nunca debió apartarse. Agradezco las palabras y quiero destacar lo mismo que decía el jefe recién, esto es el producto de un trabajo en equipo, un trabajo de 3 años en equipo con todas las áreas de la superintendencia de investigación de Policía Federal y fundamentalmente delitos tecnológicos. Y antes de seguir hablando y para después pasar a preguntas, me gustaría hacerle la palabra al comisario de la división delitos tecnológicos, el comisario Aguirre, para que les dé detalles de la investigación que es el que la tiene más en detalle. Buenas tardes, me presento nuevamente, comisario Carlos Aguirre, jefe de la división de delitos tecnológicos. Hace 3 años que tengo a cargo esta división y vale la pena aclarar que en contexto de pandemia, como recién decía nuestro superintendente, los delitos cometidos a través de plataformas digitales se han incrementado. Si bien en un principio la causa se contextualizó simplemente como un hecho de estafa, con el avanzar de las tareas pudimos establecer y determinar qué se encontraba detrás de ello una organización. Por eso es que justamente se decidió darle un nombre como Operación Ciberestafas Internacional, porque el contexto en el que se daba identificaba a personas nacionales colombianas, venezolanas y nacionales en un principio. Y aportando datos obtenidos mediante fuentes abiertas, se hacían con datos sensibles de empresas y particulares. Para explicar las maniobras, en un principio hay una que no es muy conocida, pero que nosotros la tenemos bien identificada por la especificidad de la dependencia, que es el BEC, donde así en Ingeniería Social tomaban datos de empresas y de sus acreedores y sus deudores, y con una simple modificación en el correo electrónico, cobraban las deudas de esta empresa impersonándose en ellas. Y otra muy conocida que fue surgiendo con el transcurrido de las investigaciones era el soldado americano, o el soldado enamorado. Se trataba de alguien que en su ardit por estafar se hacía pasar por un soldado americano, tomaba contacto con sus futuras víctimas a través de distintas plataformas, Facebook, Tinder, Badoo, Instagram, con la promesa de que cuando finalizaba su campaña en el exterior vendría a vivir a la Argentina, ofreciéndole a la futura víctima enviarle todo su dinero y todas sus pertenencias para venir a vivir a este país. Esto implicaba que la víctima ingresara y cayera en el engaño, aceptara esas condiciones y al momento de tener que retirar ese paquete debía pagar un importe en dólares. Obviamente el importe que pagaba en dólares era a través de cuentas falsas y de esa manera se concretaba la estafa. Como recién explicaba su señoría y el señor superintendente, esta es una segunda etapa donde se logró el día 13 de junio realizar 37 allanamientos, incrementándose durante el transcurso de la tarea dos nuevos objetivos en función de tareas que se fueron realizando el mismo día de las diligencias, lográndose la detención en ese momento de 29 personas y con el apoyo de todas las dependencias de la superintendencia, se realizaron nuevas tareas logrando ubicar a dos nuevos autores los que hoy se encuentran alojados en distintas dependencias de nuestra Policía Federal. Nos queda un trabajo muy arduo que es el análisis de todos los dispositivos que fuimos encontrados, que fueron encontrados a tal día de la fecha y que seguramente ello va a implicar el avance de una tercera etapa como recién decía su señoría, cuyos datos más precisos no los podemos aportar por una cuestión obvia y a futuro completar con la desarticulación total de esta organización. Para complementar, se determinó el flujo de dinero a más de 20 países los países africanos que mencionaban, Ghana, Nigeria, Haití y muchos países de Latinoamérica, se analizaron, les diría, miles de cuentas que ponen las mulas bancarias a disposición, la operatoria consistía en organizaciones de mulas bancarias, cada pirámide de mulas porque de alguna forma tenían un gerente y estos a su vez estaban escalonados hacia los jefes, también se comprobaron extorsiones cuando la estafa no funcionaba, decían, bueno, pero sabemos dónde viven así que los vamos a ir a buscar y como dato de color, a través de una mula que se quedó con la totalidad del dinero, no solo con la comisión a partir de las amenazas que fueron recibiendo pudimos determinar que las organizaciones criminales estaban fuera del país, los jefes y los que las manejan y que tienen obviamente personas de origen africano acá en Argentina como jefes de zona, por decirlo de alguna forma, o sea, jefes intermedios y a partir de eso y del análisis de las cuentas se pudieron también ubicar muchísimas víctimas más a partir de las transferencias que recibían las cuentas de las personas que sabíamos que habían puesto a disposición las cuentas bancarias a disposición de la organización, era su participación. Así que bueno, esto en definitiva es cómo funcionaba, se analizaron cientos de hechos, miles de cuentas y se pudieron determinar una cantidad importantísima de hechos que día a día seguimos descubriendo nuevos. Tuvimos que cerrar en esta etapa los que ya estaban comprobados absolutamente y por eso estos procedimientos que se realizaron con éxito, secuestrándose más de 100 dispositivos, dinero de varios países, hubo euros, hubo dólares, hubo rupias, hubo liras turcas, así que bueno, un éxito en la investigación, agradezco a todos la participación y bueno, esto un poco para dar a conocer el trabajo que realiza la superintendencia, que realiza la Policía Federal en este tipo de delitos. Que a veces uno piensa que las estafas informáticas son delitos complejos, difíciles de investigar, está la capacidad técnica, está la capacidad humana y esto es un poco la muestra del resultado de esa investigación. Buenas tardes a todos y todas. Orgulloso de poder decir que lo mismo que decimos en las Naciones Unidas o en el convenio de Budapest, no son solamente palabras sino hechos. La Policía acá le hace honor a cada vez que nosotros decimos que Argentina está comprometida en la lucha contra el ciberdelito, no son solamente esas palabras, sino que hay hombres y mujeres en la fuerza que a pesar de tener mayor o menor tecnología, van involucrándose en cada una de estas causas donde demuestran que un simple fraude para algunos, para otros pueden ser organizaciones criminales complejas atrás. Esta operación desnuda eso, que no son hechos fortuitos, sino son planificados y que detrás de esto hay bandas criminales muy bien organizadas. La demostración de esta cooperación entre los poderes y entre las fuerzas da a conocer que estamos decididos a enfrentarlos. El Ministro encomendó justamente fortalecer todos los canales de tecnología y de capacitación para que cada vez los hombres y mujeres de la fuerza puedan ser mejor frente a esto y cuidar más a la ciudadanía. Realmente para esto hace falta otros eslabones más. Las organizaciones civiles, el propio periodismo, dando lo que decía el superintendente aquí, esas clases de sensibilización y dando a conocer cuáles son las estafas. Hemos incorporado rápidamente la tecnología, pero estamos todavía aprendiendo a utilizarla y ahí es donde los delincuentes se aprovechan de nosotros y tratan de irnos por el lado más débil, que es el conocimiento profundo de cómo hoy por hoy el cuento del tío se hizo digital. Poder decir, tal vez en nombre del Ministerio que felicitamos a la fuerza por toda la acción y a cada uno de los hombres y mujeres que la componen, porque la única forma de decirles que ya no va a ser tan fácil es con hechos concretos como este. Teniendo un juez que investiga de esta forma y las fuerzas atrás apoyándolo, demostramos cuál es nuestro compromiso con la ciudadanía en total. Sí, buenas tardes. Quería preguntar cómo logran identificar a estas organizaciones criminales y cuáles son las herramientas que tiene la Policía Federal para lograr identificarlas. Contamos desde hace bastante tiempo con personal técnico que analiza lo que son los datos sensibles o lo que aportan la plataforma a través de los requerimientos que se hacen mediante oficios, previa sugerencia que uno hace de la información que se le aporta al juzgado. Obviamente dentro de las herramientas, uno conoce por ejemplo I2, el Maltego, que nos abren el panorama y nos redireccionan a establecer justamente que se trata de una organización. Ejemplificativamente este caso tiene cabecillas quienes recaban la información la aportan a una segunda línea que son quienes realizan las estafas interactuando con sus víctimas y una tercera línea enunciada vulgarmente como mulas o prestacuentas quienes realizan el trabajo de la extracción del dinero y subir en efectivo hasta la segunda y primera línea. Más allá de las herramientas que se cuenta y el personal técnico, por supuesto que tenemos detrás un equipo de detectives que logran dar con todos estos autores a instancia y confirmación de la justicia. En cuanto a los detenidos, si tienen otras causas con características similares y cuál es la cantidad aproximada de damnificados. Gracias. Bien. Detenidos, como había dicho recién nuestro superintendente, son hasta el momento 50. Hay otras personas identificadas y ya con orden de detención que se está trabajando para lograr su aprehensión y ponerlo a disposición de la justicia. La segunda pregunta, repíteme. ¿Cuánta cantidad aproximada de la causa? Bien. Ese cuantum a veces habría que tenerlo muy en cuenta en función del análisis de la cantidad de cuentas que ellos fueron moviendo. Surgen no sólo de los movimientos de las cuentas, sino de los análisis de los dispositivos porque si bien nosotros tenemos información bancaria que establece movimientos de dinero, puede llegar a tratarse de una víctima o puede llegar a tratarse de otro partícipe de la maniobra. Hasta el momento tenemos miles de damnificados que siguen en proceso investigativo y obviamente a requerimiento de la justicia. Para sustentar esa investigación hay que ir recibiendo la declaración para confirmar que fueron víctimas de la maniobra. Buenas tardes, Cristian Balbo para 24 y América TV. Impacta realmente en el marco de la investigación la cantidad de dólares apócrifos que fueron secuestrados, una suma millonaria. Quería saber cómo se involucraba esta lógica dentro del trabajo de esta operación ciberestafas internacional. Si se producían en la Argentina, cómo se comercializaba, a quién estafaban con estos billetes. Si pueden focalizar un poco más en esta parte de la investigación. Bien. Como le comentaba recién, los movimientos de dinero, y como confirmaba su señoría, se dan distintas denominaciones. Mucho en peso, mucho en dólares, teniendo en cuenta la primer maniobra que se narró que es la del soldado americano. Y en el transcurso de la investigación ha surgido que esos movimientos de dólares redireccionaban a distintos objetivos, hasta que en uno de los allanamientos realizados el 13 de junio de este año, se logró secuestrar esa cantidad que usted ve ahí, que en el quantum implicaría más o menos 1.800 millones de dólares. Obviamente la imagen que usted capta, o la que está transmitiendo, da cuenta que podrían tratarse de apócrifos porque no tienen el corte apropiado, y a simple vista no, me imagino que después será materia de pericia, establecer los fidedignos de estos billetes. Pero dentro del circuito estaba contextualizada la comercialización de dólares, surgiendo este secuestro que usted tiene ahí presente. Otra aclaración que quiero hacer, que por ahí no dijimos. Está establecido el circuito, o sea, las mulas bancarias retiraban, dentro de las 24 horas de depósito, les avisaban que iban a recibir un depósito, retiraban la plata, menos un 5% que era la comisión, y la entregaban a los jefes. De los secuestros de la primera tanda se obtuvieron la información de los teléfonos, y ahí estaban los audios en los cuales arreglaban dónde encontrarse para hacerse la plata en efectivo. Y hemos detectado a través de la investigación dos locales que estaban registrados y ploteados como verdulerías, pero en las redes se anunciaban como financieras. A través de esos locales sacaban la plata en criptoactivos, en bitcoins, concretamente en este caso. Tenían un sistema contratado de SMS donde quedaba registrado la intervención que hicimos cada transferencia en bitcoins. Y además tenemos registrado también, y es parte de la investigación, los flujos de dinero a otros países. A través de Western Union, de Latin Express, de MoneyGram, altísimas sumas, y en esa investigación contamos con información de los destinatarios en los distintos países. Y se está trabajando a través de Interpol con otros países, mancomunadamente, ya que detectamos también maniobras fraudatorias en otros países, y mandamos a través de Interpol la noticia Criminis con todos los datos que teníamos de aquellos hechos, y que en este momento están investigando en forma paralela. Y el flujo de dinero se determinó en más de 20 países, 4 continentes, y sumas millonarias. En ese punto, para agregar la modalidad de tratar de transmitir a otras policías del mundo, donde podemos detectar una modalidad delictiva novedosa. Y para eso, recientemente, la Organización Internacional de Policía Criminal generó una nueva notificación, que es la notificación púrpura, donde se pueden transmitir elementos destacados, donde podemos entender que hay una modalidad delictiva, que, por ejemplo, acá en el país nosotros no la teníamos muy conocida, y se la damos a conocer al resto de la policía para que la tengan en cuenta, porque evidentemente nos genera un escudo mucho más protector, si no solamente es de un lado del mundo, estamos generando la concientización, porque en esto, evidentemente, está la pata tecnológica, pero también está la pata de las personas que no están debidamente concientizadas, que pueden ser víctimas de una estafa. En otros momentos, en nuestra sociedad, se hacía en el boca a boca, entraban en el famoso cuento del día, ahora es lo mismo a través de la tecnología y a través de los distintos países del mundo. Para que quede claro, es de destacar el trabajo mancomunado con distintas agencias internacionales. Acá, como dijo el señor jefe, el trabajo de Interpol hace o pone un paraguas de comunicación. Hoy, pensar en combatir el crimen organizado sin intercambio de información entre las distintas agencias internacionales, es el principio del fracaso. Sería no poder pensar ni proyectar cómo llevar adelante una investigación. Esto es un trabajo de muchas horas, tres años de investigación, mucha gente trabajando detrás de esto, intercambio constantemente con las distintas agencias destacadas en el país y o con los enlaces en las distintas embajadas que nos pudieron permitir el flujo de información y poder prevenir este tipo de maniobra estafatoria que no se desarrollaba solamente en la Argentina, sino que en los cinco continentes.